Esto que puedes apreciar ahora mismo en tu pantalla es uno de los tantos sets que tiene de filmación Resorte Media disponible para todas las personas o empresas que quieran incursionar en el mundo de la comunicación divergente, YouTube, Facebook, plataformas, redes sociales, en fin, porque no tiene que ser costoso. De hecho, Resorte Media ha ideado un plan que te da, digamos, el máximo de los beneficios y recursos audiovisuales al mínimo precio posible del mercado. Escríbenos al 829-741-361 si ya estás decidido a dar ese paso. Como de costumbre, en República Dominicana nos vamos por las ramas, como se dice, y no nos centramos en lo que realmente importa. Pero, para serles honestos, yo no me quejo con eso, porque al final del día, eso es lo que nos da comida a los comentaristas, a todos los colegas que se encargan de escarbar más allá del simple titular. ¿Y cuál es el titular principal con el cual amanece República Dominicana? Al menos al momento de la filmación de este capítulo del otro canal de Neodizando. Señores, Alexis Medina en libertad. Pero ya en el canal principal, impolíticamente correcto, analizamos el hecho de que las declaraciones de Wilson Camacho tenían un temor más grave y peor. Y era un mensaje al juez que lo liberó en torno a la garantía de que se diese un juicio de fondo. Y esas declaraciones del mismo Wilson Camacho dejaban entrever que él tenía la duda de si ese proceso iba a llegar al final o así mismo como se dio una variación de medida de coerción que para él era por lo visto imprevista, se puede dar lo otro. Que el juicio se caiga. Pero en este comentario vamos más allá todavía. Señores, hay un hecho que lo pudiera cambiar drásticamente todo. No solo en torno a Alexis Medina, a Fernando Rosa, sino en torno a Adán Cáceres y cualquier persona allegada a Danilo Medina que en este momento esté guardando prisión preventiva. ¿Y cuál es ese hecho que lo puede cambiar todo? Que le puede dar un giro a esta narrativa. Señores, pero viéndonos por las ramas, estamos obviando que a Wilson Camacho muy pronto se le vence el plazo en la dirección de la PEPCA y que debe ser ratificado. Tengo entendido que o por concurso o simplemente como una medida directa de su superior. Entiéndase Miriam Germán. O sea que Wilson Camacho no tiene garantizado a este segundo que va a seguir en ese cargo porque por ley interna a él le corresponde ceder cumplido dos años en el cargo. Puede ser ratificado. Para que usted me entienda más lisa y llanamente, él se puede reelegir. Pero esa reelección ha de pasar por su superior que es el procurador y en este caso se trata de la procuradora Miriam Germán. ¿Y por qué yo coloco este tema sobre la mesa? Que es un tópico que no se ha tocado, que no se ha manoseado. Lo traigo porque sin dudas, y aquí me la juego, hay gente de poder que sabe eso. Gente que quiere desarticular el binomio, la dupla Jenny Berenice-Wilson Camacho. Capitostes, ¿no? Que quieren sentir que tiene un poder desarticulando eso. Y yo voy más lejos. Miriam Germán, en este momento debe tener presión sobre ella con ese tema. Para que no haga que o decida que Wilson Camacho repita en ese cargo dos años más. Porque sin duda, señores, esto no se ha manejado en la opinión pública. Porque para llegar a este punto hay que comenzar a reflexionar sobre el tema. Y como nosotros no nos enfocamos en lo ético, en lo moral, sino en el juego de poder, esa es una variable importante. Que Wilson Camacho repita o no repita en ese cargo. Y al menos él está consciente de eso. Porque cuando él dice que este es un proceso sin precedentes, aquello que es sin precedentes no se puede pretender resolver en lo inmediato. A lo que él alude en verdad con eso es la necesidad de que quienes iniciaron ese proceso sin precedentes se mantengan al pie del mismo. Wilson Camacho está enviando a la sociedad y a la misma Miriam Germán un mensaje de necesidad de que él se mantenga en ese cargo. ¿Pero acaso creen ustedes que eso es algo que maneja solo él? No. Todos los elementos implicados, los que ya están guardando prisión preventiva y los que pudieran verse en esa situación en un futuro inmediato, todos ellos están pendientes de eso. Ahí usted puede meter en ese saco a Donald Guerrero y a Simón Lizardo. Señores, ustedes se imaginan que quiten a Wilson Camacho, que no lo ratifiquen en ese cargo. Honestamente, no veo la forma en la cual humanamente Miriam Germán decida tomar esa decisión. Eso sería irónico porque en efecto Miriam Germán, digamos que no se siente cómoda tomando decisiones sobre la base del consenso público. Pero en esta vuelta, si Miriam Germán decide no ratificar a Wilson Camacho, será el primer gran revés. Oigan lo que estoy diciendo. El primer gran revés contra su imagen a nivel público. Tema principal aquí no es que a Alexis Medina le variaran la medida de coerción. No. Tema principal aquí es el mensaje de Wilson Camacho al juez, del cual se desprende que el mismo Wilson no está seguro de que este proceso llegue a juicio de fondo. Y si el caso Antipulpo no llega a juicio de fondo, entonces se ensancha, se abre más la vía, la puerta, para que casos como la Operación Coral, como la Operación Caracol, tengan el mismo destino final, que se caigan en la fase preliminar, justo antes de llegar a juicio de fondo. Entonces, que quiten a Wilson Camacho en medio de todo esto, sería también, parafraseando al mismo Wilson Camacho, un golpe sin precedentes. Seguimos llenando cupos para el taller, para que aprendas lo básico de confección de contenido, cómo gerenciar un proyecto en estas plataformas divergentes como YouTube. Los tres cupos son para un grupo el jueves, un grupo el sábado y otro grupo el domingo. Grupo de 10 personas. No tiene por qué ser costoso. No tiene por qué, digamos, demandar mucho tiempo de ti. Por eso, en Resorte Media hemos creado este taller asequible y solo demanda dos horas de tu vida, un único día. Te puedes suscribir, apartar, o inscribir, más bien, apartar tu cupo en el 829-741-3061. Viaja Tours tiene algo muy especial para las parejas de esposos de República Dominicana. Piérdanse y renueven la fe en el proyecto matrimonial desde este 4 al 6 de noviembre en el Blue Bay de Puerto Plata. Puedes llamar o escribir ahora mismo el teléfono que ves en pantalla de Viaja Tours para que apartes tu cupo con tu pareja, con esa persona con la cual decidiste pasar el resto de tu vida. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de hipertensión y diabetes a un 30% de descuento a Mendel, ya conocido 20 de descuento en sus medicamentos normales. Por eso, Farmacia Medical GBC es la de nosotros con la cual tú puedes contar siempre la de los dominicanos. Ser Solar, empresa líder en República Dominicana en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas para que tu vida cotidiana no se detenga de la mano de la energía más potable, amigable y afable de cara al medio ambiente. La energía del sol directa en tu casa gracias a Ser Solar. Lo que está ocurriendo en Santiago ahora mismo es algo inusitado. Es algo, digamos, como se dice por ahí, inédito históricamente. Nunca se había visto a un grupo de empresarios poderosos, señores, juramentarse como si se tratase de un grupo de ciudadanos comunes y corrientes que pasan a ingresar filas en un comité de base. A eso rebajó Carolina Mejía e Hipólito esa confirmación de ese movimiento que se estructuró de Yo Confío en Luis. Y psicológicamente lo que menos le interesa a un rico es parecerse a una persona pobre, a una persona de clase media, a una persona de clase media baja. Al rico no le interesa eso. Por lo tanto, o por esa razón misma, rehuye de esos rituales que son propios de personas que no pertenecen a su clase. Y Mícalo Bermúdez, el señor José Clase, son personas que pertenecen a la crema innata de la sociedad de Santiago. Y sin embargo, algo los llevó a parecerse al típico joven deprimido que no tiene cómo ascender socialmente y que por eso se mete a hacer activismo político. Y que fuese algo, señores, sentir que están compitiendo por un nicho político para colocar allí a una persona que represente sus intereses. En este caso, la vicepresidencia y Carolina Mejía asumiendo ese rol. Oigan, pero para que ustedes vean a qué nivel han llegado los políticos con esto. Yo imagino que muchos de ustedes saben esto que voy a destapar ahora. La relación entre Luis Abinader y David Collado es una relación tensa. Y usted tiene que tener conciencia de eso, porque la misma es una muestra más de qué tan fea, de qué tan burda, de qué tan hipócrita y de qué tan doble moral es la política. A Luis Abinader, y esto hay que entenderlo, porque cualquier presidente en su lugar se sentiría igual. A él no le causa gracia ver cómo David Collado trata de posicionarse a costa de él para apuntalarse como un próximo candidato presidencial. Porque, señores, a nadie le agrada. Nadie se siente cómodo sintiéndose como el preservativo del otro. Y eso es lo que está experimentando en este momento Luis Abinader de cara a la figura de David Collado. Pero ahí quizás hay que hacerle una crítica blanda. ¿Por qué? Dígame usted, fue el que lo colocó ahí. Bueno, él tenía que complacer a los Puccini y puso a David Collado en el Ministerio de Turismo. Pero es evidente que el manejo que le ha estado dando David Collado a su imagen de cara a Luis Abinader para capitalizarse políticamente es algo que no es del agrado del presidente. Es muy distinto, para citar un caso puntual, a la relación de Limber Cruz con el presidente. Que en todos los discursos de Limber Cruz de cara a los agricultores, he visto algunos ahí que me mandan, él siempre hace hincapié en cómo las decisiones del presidente de cara al sector agropecuario es lo que le ha permitido al Ministerio de Agricultura hacer tal o cual cosa positiva en torno al campo. Pongo esto de ejemplo porque esa relación Limber Cruz presidente y cómo Limber Cruz vende la imagen del presidente, lo pongo en contraposición a cómo David Collado maneja su imagen de cara al presidente. Limber Cruz vende al presidente. David Collado trata de capitalizar lo bueno que tenga el presidente a su favor. Y eso a Luis Abinader no le agrada, pero eso es otro ejemplo palpable de lo que dije al inicio. Empresarios juramentándose en un movimiento político como si fuesen personas normales, ¿no? De clase baja, clase media, que tratan de encontrar en ese mecanismo una vía de escape para ascender socialmente, vía un nombramiento o vía la esperanza de que los toman en cuenta a sus pequeñas empresas para darle contratas en el Estado. Entonces eso y lo que dije de Luis y David está conectado a una sola cosa. Empresarios haciendo política de manera directa. Estoy siendo reiterativo en esto porque socioeconómicamente y en el juego de poder esa nueva variable va a cambiarlo todo. Oigan lo que dije y anoten o recuerden mis palabras. Esa variable lo va a cambiar todo. Si has llegado hasta la parte final de este capítulo es porque te agrada lo que hacemos acá en Impolíticamente Correcto, en el otro canal de Neudi Santos, en Terradar 3.0 y en donde se cae el show que lo hemos convertido, este último canal, en una plataforma para darle la oportunidad a diversos talentos, ¿no? Pues compartiendo el conocimiento que tienen en un área X. Todo esto es posible porque hay gente que nos apoya en Patreon. De hecho, tú puedes ahora mismo hacer tu aporte encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano. Le haces clic y caes de inmediato en las distintas opciones para aportar a este proyecto. Gracias a todos ustedes. También recuerden que estas plataformas están abiertas, están disponibles para la colocación publicitaria. Todo el conjunto de plataformas de resorte media garantizan una exposición de más de 1.5 millones de vistas por mes. Oigan bien, más de 1.5 millones de vistas por mes. Es la forma más económica y más eficiente de dar a conocer tu producto o tu marca a través de nosotros. Puedes escribir o llamar al 829-741-3061 para conocer y decidir por uno de los tantos planes que tenemos para que tu marca esté acá con nosotros.